A la calle, día complicadísimo, paro de trenes, hasta las 12 de la noche no va a haber transporte. Estamos con Juan Cruz. Juan Cruz, estás por ahí en Constitución, ¿no? Contame cómo se está viviendo este día tan difícil para la gente que ha salido a trabajar. Más de un millón de personas que se han quedado sin poder viajar, ¿no? Ay, no te estoy escuchando. Ahí estamos, sí. Ah, vos me escuchaste. No, no, pensé que era Juan Cruz. No, no, estoy con conexión. Mariana, a ver, la fraternidad paró hoy, que es uno de los gremios ferroviarios. Hubo una reunión con el gobierno. El gobierno ofreció solamente 12% de aumento. La fraternidad dice que es un chiste, ¿no? Que es una burla. La unión ferroviaria, que es el otro gremio, el de SACIA, lo que dice es vamos a esperar al cuarto intermedio. En el medio la gente, un millón de personas que hoy no pudieron viajar en tren. Ellos que piden una compensación salarial que iguale la inflación, digamos. Claro, exactamente. Les ofrecieron un 12% y ¿cuánto sería algo que les cerraría? ¿Un 20? Por lo menos arriba del 20, 30, porque estamos hablando de una inflación acumulada ya en lo que va del año, del 20% y el arrastre de lo que fue la devaluación. Estamos hablando de los maquinistas, que tenían los maquinistas, que en verdad quedaron atrasados con su suelo. Nadie dice que no. Están ganando entre 800 y 900 lucas por mes. Hoy le hicieron un paro a gente que cobra entre 200 y 300 mil pesos. Y en muchos casos tuvo que pagar el doble de lo que paga habitualmente porque tuvo que tomarse dos y hasta tres colectivos y muchos perdieron el presentismo. Y luego todos estamos perdiendo, esto está claro. Ahora, los que cobran 900 lucas le hicieron un paro a los que cobran 200 lucas, que son los que se toman el tren todos los días para ir a laburar. Hoy la que salió perjudicada fue la gente, el laburante. Tenía que irse a trabajar en tren y no pudo. Y ahí se esperan más paros, ¿no? De otros transportes también, no solamente de los trenes. En este caso fueron los trenes Juan Cruz. ¿Cómo se vive ahí? La gente, mucha gente, pero tarde, ¿no? Como que fue a tomarse el tren y se dio cuenta que no había trenes. ¿Qué tal, Mariana? Buenas tardes. No sé si ahora me reciben correctamente. Exactamente, la realidad es que... Buenas tardes para todos. Bueno, se ha convertido en una jornada muy complicada para los trabajadores que, si bien la información ya se conocía bien de hace algunos días, estaba especulando con la posibilidad de que hoy, a partir de las primeras horas de la tarde, este paro ya quede sin efecto producto de una reunión que existió directamente entre los representantes de la Fraternidad, uno de los gremios más importantes que nuclea a los trabajadores de los ferrocarriles aquí en la República Argentina, y los representantes de transporte del Gobierno Nacional. No hubo ningún tipo de acuerdo, los números que se fueron barajando están muy lejos desde lo que ofrece el Gobierno Nacional. Estamos hablando de un conflicto netamente paritario. Y los números que pretenden directamente el gremio y los trabajadores. Eso como consecuencia da esta gran cantidad de personas que se encuentran en este momento aquí en Constitución para poder hacer directamente el nexo directo con la provincia de Buenos Aires. Aquí, por ejemplo, están las personas que quieren tomarse el colectivo número 51, Mariana. El número 51 que va directamente hacia la zona de Cañuelas, con un valor, los escuchaba recién a los chicos en el piso, que hasta triplica bien el pasaje que ellos podrían haber pagado en la jornada de hoy si podían tomarse el ferrocarril Roca. Hablamos con ellos, ¿les parece? Porque la verdad que hay muchísimas personas... Escuchemos a la gente. ...muchas filas. Señora, disculpe, ¿cómo le va? Estamos en vivo para América. No quieren charlar. Bueno, vamos por acá. Chicos, ¿cómo les va? Cortito. ¿Hacia dónde van? Hacia Lomas. Muy bien. ¿Cómo les tomó este paro de trenes? ¿Estaban al tanto? ¿Ya planificaron la vuelta de esta manera? Sí. Vinimos en colectivo. Nosotros vamos a Belgrano a trabajar. Vinimos en colectivo, salimos con una hora antes. Y lo mismo a la vuelta, nos dejaron salir temprano. ¿Suelen tomarse el ferrocarril Roca? Sí. ¿Cuánta diferencia económica hay en una jornada así? Sí. Y ponele a mí hoy el colectivo de Lanús hasta acá, me salió casi 500 pesos y el tren creo que pagamos 130 más o menos. La experiencia es bastante. Bueno, la vuelta es lo mismo. Sí. La vuelta es lo mismo. Claro, es casi tres veces. Gracias, muy amables. Casi tres veces lo que suelen pagar entre la ida y la vuelta. La verdad que es una situación. ¿Te puedo molestar un segundito? Estamos en vivo para América. ¿Cómo es tu nombre? Branco. Bueno, ¿estabas al tanto de la jornada de hoy? Sí, estaba al tanto, sí. ¿Cómo la planificaste? Me detuve que quedaba en lo de un amigo. Me quedaba más cerca. Y ahora la vuelta, ¿cuánta diferencia tenés económica por no poder tomarte el tren? Y no sé, como de mil pesos, mil doscientos pesos de diferencia. Este terminó gastando más, obviamente. ¿Cómo ve los aumentos que está habiendo en este momento? La verdad que sí. Está complicado. Bien, muchas gracias. Mirá la cola, Mariana. Impresionante que pega absolutamente toda la vuelta. Acá también se nuclea el colectivo número 98, bien que también hace una conexión directamente con Quilmes. Entonces, toda gente de trabajo que ha venido a hacer distintos tipos de trámites que se encuentran aquí esperando. De alguna manera ver también si existe la posibilidad de que se aumente la frecuencia en los colectivos. Pero hay una realidad. Producto también de las negociaciones que hay con las cámaras empresariales de los colectivos. Han bajado el servicio, han bajado la frecuencia del servicio en los últimos meses. Por lo tanto, se generan largas filas. Señora Cortito, ¿cómo le va? Que estamos en vivo para Mariana Fabiana en América. ¿Cómo es su nombre? Hola, Lucila. Bueno, ¿cómo ha tomado la jornada de hoy sin el tren? Sí, tranqui, ¿qué vamos a hacer? Adaptando. ¿Tuvo que buscar otra opción? Sí, sí. Hay diferencia económica, me decían los pasajeros. ¿Está más caro el colectivo? Sí, sí, está más caro. Sí, sí, eso sí. ¿Se puede afrontar el gasto igual? Sí, sí. Queda otro. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Se ve muy amable. Vamos a pegar toda la vuelta. Vos fijate, aquí recién estamos en la subida de los pasajeros. Hay una fila aproximadamente de unos 60, 60 metros, Mariana. La gente se amontona, intenta igual mantener una distancia prudente. Hace mucho calor. Y la vuelta a casa que de a poquito se va complicando. Juan, es muy importante lo que estabas diciendo acerca de la frecuencia de los colectivos. ¿Por qué? La verdad, si no llegan los subsidios al transporte, ¿qué van a seguir aumentando el pasaje para poder mantener una frecuencia que le sirva a la gente? ¿Cómo vas a... Hoy a la mañana en Radio La Red hablábamos con Luciano Cusaro, que es el vicepresidente de la Cámara que nuclea justamente a los empresarios del transporte, y nos decía no vamos a aumentar, no se aumenta la frecuencia de transporte de colectivos. Y contaba que lo que está congelado... A ver, el boleto de colectivo particularmente tiene una parte que son, que es lo que se paga, lo que paga la gente, y la otra parte que son, que es los subsidios. La parte de los subsidios es lo que está congelado, por lo tanto, si la parte de los subsidios no aumenta, que es lo que plantea el gobierno, lo que va a tener que aumentar es el boleto. Pero con respecto a lo que decía Mariana de la frecuencia, no, no va a aumentar la frecuencia. O sea, la única manera que aumenta la frecuencia es que aumenten el boleto, hoy por hoy. Claro, o sea, no va a volver a lo que era antes, digo, antes hace dos meses, porque la verdad es que la frecuencia bajó, no es que va a aumentar, sino que no va a volver a lo que veníamos acostumbrado. Hay un punto que está medio escondido porque todo lo que son subsidios está medio escondido debajo de la lona. Antes se establecía el subsidio por kilómetro recorrido, es decir, el Estado te pagaba por la cantidad de kilómetros que tu línea había recorrido. Luego eso se cambió a la cantidad de pasajeros que vos llevás. Claro. Porque ahí sí aumentás la frecuencia. Por ahí vos tenés 2.000 micros y el otro tiene 8.000 micros, pero vos llevas más pasajeros con 2.000 micros que con 8.000. Por ende, si el Estado te subsidia la cantidad de pasajeros, vos sos mucho más eficiente, porque con cuatro veces menos de micros llevas la misma gente. Aumentás la frecuencia, en cambio, después, con una cuestión un poco espuria aparentemente, se estableció que se fijara por la cantidad de kilómetros. Entonces vos más colectivos tenés, más kilómetros recorrés, pero en definitiva vas a estar llevando menos pasajeros. Es el problema de subsidiar la demanda o la oferta. Hay que subsidiar a la persona que toma el colectivo, no al empresario que mantiene una estructura que no se sabe cómo es deficiente y termina siendo una trampa para el pobre. Entiendo, muy bien esa explicación. Juan, vuelvo en cualquier momento a Constitución, muchas gracias. Y bueno, ojalá que la gente pueda volver lo más fácilmente posible a su casa, que está complicado, un día realmente complicado.